este último domingo el gobierno público el decreto supremo 002 guión 2023 del cual reglamenta la nueva ley de teletrabajo con esta nueva ley tanto empleador como trabajador podrán ya tener un soporte legal para implementar esta modalidad laboral de acuerdo con esta nueva normativa el empleador es el encargado de costear los gastos que genera el teletrabajo sin embargo esta misma ley da un espacio para que el trabajador y el empleador puedan ponerse de acuerdo y así costear entre ambos estos gastos y hacer viable esta nueva modalidad laboral según la normativa la empresa tiene 60 días para adecuar sus normativas y ponerse de acuerdo con el trabajador y hacer efectivo el teletrabajo la nueva normativa también especifica la obligatoriedad del teletrabajo qué quiere decir esto que si el empleador y el trabajador no se ponen de acuerdo va a primar el trabajo presencial para que el teletrabajo sea viable deben estar de acuerdo tanto el empleador como el trabajador